¡Hola Calvitos! ¡Y... ¡Carpina! ¡Así es familia! Estamos casi todos completos Iniciamos este video de una manera Muy épica y todo el mundo a reventar Este video con muchísimos likes ¡Sí! ¡Les encanta vernos! ¡Juntos! ¿Por qué dicen todo al tiempo? ¡Yo voy a enloquecer! Así es, como acaban de leer aquí abajo En el título, hoy hay un lindo Reencuentro después de tanto tiempo Ya que nos encontramos En semana de receso Por eso es que estamos todos aquí juntitos Hemos aprovechado en este momento Para que Calvo Tóxico Nuevamente se junte con... ¡Luna! ¡Familia! Vamos a ver cómo es su reacción Vamos a ver cómo se las llevan Después de tanto tiempo Prepárense, alisten Sus palomitas Sus croquetas ¿Qué? Para los animales Bueno, pero alisten lo que quieran comer Para disfrutar este video Así que familia Sean bienvenidos Y ustedes Escóndanse Saquen cámaras Y a grabar Porque lo cité aquí A este lugar Parce, mi celular Yo no toco Ok, alguien que le preste Un celular a esta niña ¡Está a esconderse! Es hora de ser pendejo Se golpeó la cabeza ¿Estás bien, 19? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te vas a caerannas No te vas a caer a eso ¡19! ¡Oh! ¡Oh! repetíme No se me va a creer nada ¡Más bien escóndete! ¡Vamos! 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 ¡Yo sé! ¡No vuelvo a caer! Chicos, chicos, escóndanse, Calvo Tóxico llegó Llegó, llegó, alguien llegó Ay, qué emocionante esto Ay, bien No, cuidado Ahí está, ahí está, ahí está Pero, ¿dónde está Luna? Luna no ha llegado, me preocupa Bueno, sin importar, tenemos que grabar Espero que este reencuentro sea mágico ¿Qué haces? Ay, buenos días A ver Luna, nada que llega Mira, mira, sí, está demorada Me preocupa Me preocupa Pero, ¿qué es? ¿Qué es? Chicos Parsep, ya, Jerem Vamos a grabar ¿Qué es? Luna, creo que ya va a entrar Hola Hola Luna 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 5 19 ¡Cállate, Lenzo! ¿Qué estamos haciendo? ¿Pero qué estamos haciendo? Es de calles. Por rico me hablas de oro repentinamente. 19. El parce nos dijo... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¡Explicame y me callo! ¡Ah, ya! ¡Cállate! Acá se nos traes cuenta porque nos dijo que nos escondiéramos de Calvo y Luna. Que sí, que nos escondiéramos para grabarlos. Pues estamos grabando, ¿no? ¡Pero a ellos! ¡A Calvo y Luna! ¿Pero por qué creo que ellos no tienen que encontrarnos si no estamos jugando a las escondidas? ¡Ah, no exactamente! Teníamos que grabar todo respecto a Luna y Calvo porque esto es reencuentro. No estamos buscando las escondidas. ¡No! ¿Vamos a grabarlos? No, no. ¡Ja, ja, ja! Siempre tuyo. Yo me quedo acá escondido. Yo no quiero perder todavía. ¡Ah, ah, ah, ah! Yo no quiero perder. ¿Qué se mueve? Vamos, que ya estamos jugando a las escondidas. ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, eso fue muy hermoso. Muy lindo. Se me sale una lágrima, un reencuentro demasiado especial y también es un reencuentro súper lindo de que Luna esté nuevamente aquí, ¡junto a nosotros! ¡ compressedura, yes, see! Rees- ¡decinueve! 59. ¿Qué pasa? 19. ¿Qué carajos estás haciendo? ¡Unos tres por mí, Salmo Patria! восedad, salveis chicos, ¿quién sigue contando? ¡educaciones! 19. Estamos jugando a escondidas, Calvo y Luna no estamos No, ¿qué? Dije que no estamos jugadas a escondidas Yo quería jugar a escondidas Creo que ese golpe quedó Muy mal, más bien saluda a Luna Hola Pero, ¿hace cuánto no la ves, 19? Está bien ¿Caíste? ¡Hola! ¿Por qué saludas a Calvo si todos los días lo ves? ¡No se ha crecido el bigote! Cada vez que Luna viene aquí Está más grande, más diferente Ustedes que observan de Luna ¿Qué ha cambiado, eh? Por favor, sepárate Está más alta Sí, está cada vez más alta Miren, vamos a iniciar con su OVNI Muy bien Miren cómo ha cambiado demasiado ¿En qué ha cambiado? Desde mi perspectiva ¿En qué? ¿Quién es el bigote más largo del mundo? Creo que alguien ha crecido y alguien se ha chiquitado Yo digo que... ¿Qué puedes atraerte acá, Tim? ¡Ay! Me voy a atraer todo el mundo y decir cuando vienes, ¡ay, ay, 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 y a mí nunca me dicen nada! ¿Qué quieres? Tú vienes todos los días Dejenlo con ti Todos los días abrazar a la santa, ¿ok? Sí ¿Qué? 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 Súper interesante Calvo tóxico Ven para aquí Luna, ven para acá Cada uno a un lado Muy bien Y ¿Qué probabilidad hay de que regresen? Uno, dos, tres ¡Una! Tienen que decir ¡Abrelo! No hay tres A lo largo tiempo Si cae ningún número Vuelve ¿Ok? Vamos en... Pero esperen otra cosa También tienes que formular bien la pregunta ¿Cómo así? ¿Qué posibilidad hay que regresen? No sea, mañana no vuelve No, tienes que especificar bien qué es lo que hay que hacer Te mató un poco de infancia, muchachos Es que regresen a ser novios ¡Aaah! Ok, vamos en tres Dos Uno Y ¡DES! Yo dije tres No, tú dijiste dos Dos Dos, dos, dos ¡No, tú dijiste dos! ¡No, tú dijiste dos! ¡Por abajo, ni por un lado, salgo a buscar! ¡What! ¡No, tú dijiste dos, no, no va a faltar! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Te quedó, Paula, al tiempo y al destino Si volverán a ser muy buenos amigos O mejores amigos Pero Están aquí De vuelta, familia Estamos todos aquí juntos ¡Van a bailar muchos videos ¡Buenísimos! ¡Deliciosos! ¡Aquí al fin! ¡Sí! 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 ¡Oh, Dios mío! Dije que se escondiera ¡Oh, Dios mío! ¡Y no, qué! Creo que se va a estrellar el resto ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Ve! ¡Ve! ¿Qué vas a hacer? Cuento hasta cinco y no los quiero ver acá ¡Aaah! ¡Uno! ¡Dios! ¡Escóndanse! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al mismo lado! ¡Vamos! 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 ¡A busjusta! ¡No! ¡Estás loco! ¿Qué? ¿Es que nadie quiere jugar a las escondidas? ¡Musica! ¡No voy a jugar con ti yo les voy a asesinarme! ¡Ja ja 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 ja! Familia, estuvimos esperando muchísimo tiempo a que este día llegara y por fin se cumplió Tenemos un montón de videos para hacer juntos Pero más sin embargo queremos leerlos a ustedes Así que de ahí, deja tu comentario de qué reto quieres vernos hacer Por ejemplo, 24 horas esposados O una noche en un inflable, los dos solos ¡Uy, esa está buenísima! Pero, ¿están preparados para que comience la diversión? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Tú estás preparada? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Que comience la aventura!